El emperador lo ha predicho, Santiago ha de unirse al lado oscuro. Juntos nuestro poder es reivindicar, no os resistáis, penalizad vuestros sentimientos como sabéis que es cierto. Es nuestro destino, el emperador en persona del día, para supervisar el proceso y asegurar que ocupáis el lugar que os corresponde. El imperio sabrá recompensar nuestros esfuerzos. Gracias.